Con tan pocos temas que tratar en esta propuesta de reforma, yo no creo que esta reforma pase. Comparándonos con otros países de América Latina, incluso del mundo, ¿cómo ves que encaja esta propuesta? Reducción del número de congresistas, fortificación del poder legislativo y judicial, candado para los gobernantes que quieran perpetuarse en el poder. ¿Cómo ves tú esto en el contexto actual en la zona de Iberoamérica? Bien, gracias, gracias Mónica. Para mí es un gran honor que yo siendo politólogo esté compartiendo el panel con dos constitucionalistas hablando de un tema, el señor Ricardo Rojas y Francisco Franco. Sí, me parece muy atinada la propuesta porque precisamente uno de los temas que el presidente plantea en la reforma es la reducción de la cuota de la Cámara de Diputados, que tiene 190 diputados y él está planteando reducción de unos 53 para que queden 137 con algunos cambios. Sin embargo, en la región, en la mayoría de los países de la región, lo que sucede es que existen congresos unicamerales. Por eso yo diría que el presidente debería aprovechar e ir más allá de lo que se trata aquí es, que es un país que es unitario, no es un Estado confederado, quedaría muy bien aprovechar la oportunidad ya que tomó la iniciativa de reducción, que realmente no aporta mucho la reducción de 190 a 153 diputados, cuando podríamos plantear la de un Congreso unicameral. Claro, eso va a necesitar una reforma un poco más amplia, pero es lo que yo he venido planteando, es la oportunidad de hacer la reforma constitucional en otros aspectos, en otros elementos que incluso incluirían la parte por la cual la unificación de elecciones. El presidente también explica la razón, que es un poco reducir los gastos, lo vincula con la reforma fiscal, con la reducción de gastos al unificar elecciones. En la mayoría de los países también de la región existe un solo día para elecciones, incluso hay países como Panamá, que lo he tomado como ejemplo, donde existe la minoría simple. Sencillamente hay unas elecciones, gana el que tiene más votos. Yo estoy de acuerdo con todas esas posiciones en mi calidad de politólogo, no de experto en asuntos constitucionales, como mis distinguidos amigos que nos acompañan en este espacio. Pero lo digo como politólogo en el sentido de que se ha demostrado que doble vuelta, que es una propuesta francesa de la Quinta República, necesariamente no resuelve, por lo cual se trae la figura. Entonces yo creo que para reducción incluso de gasto público, para ser más ágil y para reducción de burocracia, el presidente debe aprovechar, o el país debe aprovechar la oportunidad para plantearse un congreso unicameral, para tener un solo día de elecciones, donde podamos elegir el pueblo dominicano, su poder local, o sea, alcalde, regidor y todo lo que significa, el poder congresual con una cámara, una asamblea legislativa, con una cantidad determinada. En Estados Unidos existen 538 votos electorales que se dividen. Por ejemplo, California tiene 55 votos electorales, ahora tiene 54 porque ha reducido la población. Texas aportaba 38, ahora está aportando 40. La Florida aportaba 28, está aportando 30. Quiere decir que se mueve de acuerdo a la población. Podemos establecer en la República Dominicana una asamblea legislativa de, qué sé yo, 100 legisladores, que se va a distribuir de acuerdo a la población y de acuerdo a algunas características. Es un tema que hay que analizar. Los expertos que están aquí podrían explicarlo mejor que yo, pero lo digo en mi calidad de politólogo y sobre todo de ciudadano de la República Dominicana que entiende que necesitamos un Estado más ágil y que pueda dar resultados a las demandas y reivindicaciones de los pueblos. Estado más ágil es fundamental, que podamos tener resultados es fundamental tanto con los congresistas, tanto con el sistema judicial. Entonces yo te pregunto, Ricardo Rojas León, primero, ¿cuánto puede tomar la aprobación de un sistema para la modificación de la Constitución? Porque estamos viendo que aquí hay puntos medulares, puntos muy importantes, y más como el Presidente de la República que siempre busca consenso. ¿Hasta dónde se podría extender lo que sería esta reforma? Y vamos a analizar un poco cada uno de los puntos. Mira, la aprobación de la reforma, de esta reforma en su conjunto, no tiene por qué dilatarse mucho. Cuestión de semanas, el Presidente va a depositar, luego de su juramentación, va a depositar el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional para la reforma. Tan pronto se ha aprobado, que asumo que no, tampoco debe dilatar mucho, ese proyecto de ley, la Asamblea Nacional, dentro de los 15 días de la promulgación de esa ley, tiene que reunirse. Y bueno, con tan pocos temas que tratar, en esta propuesta de reforma, yo no creo que esta reforma pase de un mes. O sea, yo creo que en 15 días de sesiones, este es un tema que pudiera resolverse. Poco más, poco menos, tomando en consideración también que el PRM tiene una mayoría importante. Lo que no quiere decir, porque evidentemente ese no es el espíritu, que estaremos en presencia de la imposición de una reforma constitucional. El presidente ha sido demasiado abierto, pero en términos generales, yo creo que esto no es un tema que se vaya a dilatar mucho. Creo que probablemente dos, tres, cuatro semanas luego de que se instale la Asamblea, pudiéramos perfectamente tener una nueva constitución, una modificación de la Constitución. que algunos dicen que será una nueva constitución. Hay una corriente en el constitucionalismo dominicano que dice que cada vez que se reforma la constitución, hay una nueva constitución. Pero bueno, ese es otro... Eso son formas de ver. Son enmiendas. Bueno, me gustaría preguntarle al ingeniero Guillermo Caram si realmente debe de estar la reforma fiscal supeditada a primero la aprobación de esta reforma constitucional. La urgencia que reviste en la ciudad, en la constitución, en la nación, en la institucionalidad nacional, en comparación con la imperiosidad de la reforma fiscal que nos ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo, que una se ha supeditado a la otra. O sea, entrar en el debate de la reforma constitucional y supeditar la reforma fiscal a ella va a significar un periodo de tiempo y una exacerbación del ambiente político que no sabemos si va a quedar el ambiente tranquilo para abordar luego una reforma fiscal. Fíjense que incluso con la reforma constitucional, con la constitución del 2010, hasta se ha dicho que tiene más de una decena de faltas ortográficas. Es decir, que en lo que corregimos eso y en lo que abordamos los nuevos esquemas propuestos que propondrá el presidente Abinader, se va a tomar mucho tiempo. Encima de ello, si vamos finalmente a abordarnos la constitución, yo creo que debería tocarse temas más sustanciales que impliquen que la reforma sea verdaderamente una reforma, como son, a mi juicio, la reducción del número de provincias y municipios y también la ampliación del concepto de la responsabilidad civil de funcionarios cuando callan o perjudican a una instancia de la sociedad por la toma de sus decisiones. esperamos que se revierta esa secuencia que ha trazado el gobierno de la constitucional primero a la fiscal después porque entendemos que abordar la fiscal es urgente y abordar la constitucional no tiene la mi juicio la urgencia aunque pueda tener la importancia que requiere. Gracias al ingeniero Guillermo Carán. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que ha dicho mi querido y viejo amigo William Carán. Mira, el presidente no está supeditando la reforma fiscal a la constitucional ¿no? Porque realmente o sea no se está diciendo si no es reforma constitucional no es reforma fiscal no.